¡A esto se le llama Kamehameha! ¿Qué? ¿Dijo Kamehameha? ¿Qué es el Kamehameha? Es una técnica especial donde concentras toda la energía de tu cuerpo y la expulsas de un solo golpe. Aunque jamás me imaginé que vería esa técnica con mis propios ojos. Kamehameha! 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 ¡Ahhh! Utilicé una de mis grandes técnicas. Además de ser un viejo decrépito, también tiene cualidades. Pensaron que nos iban a detener con eso. ¡Ataquen! ¡Fuego! ¡Fuego! Lo siento pero los utilicé a todos para esa técnica. ¡Lo hito! ¡Docu! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Esta técnica especial me parece fenomenal! ¡Maestro Roshi es la primera vez que hago algo así! ¡Ja, ja, ja! ¡Pude hacerlo! ¡Yujú! ¡Ah! Goku supo dominar una técnica en un santiamén, mientras que yo lo logré en 50 años de entrenamiento. ¡Ah!